El programa llega a todo el territorio del sur de la provincia de Santa Fe. Entre las localidades que siguen este programa está la comuna de Álvarez. Y estamos con Daniel Gaspari, que es el secretario de gobierno de la comuna de Álvarez, que en estos momentos, bueno, una nueva gestión, una nueva responsabilidad y la pregunta que le hacen a todos los municipios. ¿Me está llegando plata de Santa Fe o no? Para gestionar. En estos momentos, que habíamos pasado un par de meses tan duro... Enero-febrero. Enero-febrero. Típico. Típico, no en este gobierno, sino, bueno, yo tengo alguna experiencia. Tengo seis años de secretario de gobierno 85-91, con dos presidentes comunales distintos. Ahora, nuevamente, ya tengo otros seis años con... Y siempre, en los meses de diciembre, con pago de aguinaldo y no cobro de ningún impuesto, salvo la tasa. Y enero y febrero, hasta que no se pone en marcha el mecanismo de cobro de impuestos provinciales, se pasan meses un poquito duros en cuanto a la economía. ¿Para pagar los sueldos? No, nosotros no hemos podido llegar bien a pagar los sueldos, lo que hemos dado, un paso un poco más lento en la continuidad de las obras. No hemos parado, sino hemos dado un paso más lento, cosa de que, bueno, aprovechamos también el periodo de vacaciones de los empleados. La mayoría de las obras nosotros las hacemos por administración comunal. Entonces, bueno, aprovechamos ese ritmo para frenar un poquito el avance de las obras. Bueno, ¿qué cantidad de personal tiene, por ejemplo, hoy, para cobrar dimensión, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene y cuántos trabajadores se desempeñan dentro de la comuna? Claro, la relación siempre está tomada en un personal cada 100 habitantes. Algo está alrededor de los 7.000 habitantes y nosotros no superamos los 50 personas de empleados. Ah, tiene parámetros de gente. Tenemos, no, es que justamente, vos me preguntabas recién cómo estábamos y llegábamos a pagar los sueldos. Llegamos y podemos y armamos porque tenemos manejado. Si ponemos 20 más y vamos a tener problemas para pagar sueldos. Esa es la cosa, esa es la relación. ¿Que la gente nos paga la tasa o está muy baja? La tasa, la tasa es muy, digamos, a los valores del presupuesto comunal, la tasa incide muy poco con respecto al presupuesto general. La tasa es solamente un 6, un 7% de lo que es el movimiento mensual de la comuna. Así que no te puede pelear con Bonfatti. No, de hecho, no hemos llevado muy bien con todos los gobernadores. Ah, pero te puede pelear porque no te llegas. Porque te dicen, todos se enojan cuando digo esto. No, que si te pelean o te mandan. Esto es así. Y no es propio de un partido. Claro, no, 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 no. No, 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 seguro. Siempre la convivencia política y las buenas relaciones hacen más fácil el camino. Pero en este caso, bueno, nosotros tenemos muy buenas relaciones. Con Juan Carlos Salbalza en su gestión como senador. También ahora actualmente con Lipschitz, con Bonfatti, con Esteban Lensi. Son mucha gente. No, es muy buena relación, muy buena relación. Nos dan lo que nos corresponde y nada más. O sea, no por eso... Pero usted está compartiendo un proyecto político aparte. Estamos compartiendo, sí, sí, un proyecto político. Hay veces que se comparten un proyecto político y parecía ojalá estuviera con los otros. Porque dice, a usted le están cumpliendo. A ver, siempre decimos, no nos podemos quejar los dos últimos años de hoy. Que fueron los dos primeros nuestros. No nos podemos quejar, la verdad. Nos trataron bien y en realidad recibimos bien buenas partidas de dinero. No hemos tenido problemas. Pero tampoco, digamos, con este gobierno con el cual estamos compartiendo un proyecto político, nos llevamos bien. La situación por ahí económica de estos meses fue distinta. Pero, no, venimos bien. En realidad, la verdad que es una comuna que venía mal del gobierno anterior. Era una comuna que había tenido en los últimos tiempos más de 2.000 cheques sin fondo rechazados. Está de moda. Sí, pero no es nada bien. Usted iba a comprar en una ferretería y le decía, no, con un cheque de la comuna de Álvarez, no. Usted quería comprar hormigón a una empresa y le decía, con un cheque de la comuna de Álvarez, no. Era difícil. Remontar esa confianza a nosotros nos llevó unos cuantos meses. Ver la prolijidad, prolijar toda la administración comunal nos llevó un tiempo. ¿Y en qué se la gastaban en esa época? ¿O era un problema de recursos? Creo que, no, no, era un problema de mal manejo de los fondos, nada más. No digo otra cosa. Más allá de que el presidente común anterior tiene una causa judicial por malversación, por malos manejos. Pero bueno, eso es un tema que la justicia lo dirá. ¿Cómo está la comuna, el pueblo que allí la habita, las condiciones económicas y sociales? ¿Está parejo? ¿Tenés algún sector marginado? Álvarez, sí, hay una zona de gente de escasos recursos, pero Álvarez tiene algo bueno que por ahí, yo siempre lo comparo y lo destaco de otros pueblos, es un pueblo donde tiene, es, digamos, muy diverso en cuanto a sus ingresos. Gracias a Dios hay muchas fábricas, hay mucho transporte automotor de carga, hay colonos, gran parte agropecuario. Y bueno, lo bueno es eso, porque la industria es variada, no es como puede pasar con algunas otras ciudades chicas o pueblos, donde están destinadas a la agricultura y cuando la agricultura baja, baja la industria y el pueblo cae. Nosotros tenemos fábricas de papel, de cartón, de acoplados, tenemos varias carpinterías, fábrica de muebles importante, hay muchos camiones, volcadores, bueno, mucho transporte de carga en la localidad y eso hace que la economía sea diversa. Ajá. Así, problemas de convivencia, no, 7000 habitantes estamos a las puertas de transformarse en la ciudad. De los 18 pueblos del departamento de Rosario, si no somos el más grande, estamos ahí con Pueblo Ester peleándonos el primer pueblo. Claro, pero allí es un lugar de residentes, es un lugar de residentes, Pueblo Ester es mi segunda casa en muchos casos. Ellos sí viven mucho de la tasa por la zona que tienen y demás, nosotros es otra cosa. ¿Gastan o no gastan ahí? Voy a tener que decir que sí, que gastan un montón, pero son medio reservados. Esa es la característica de nuestro pueblo, de gente tal vez de buen poder adquisitivo en algunos casos, pero no de largar muy fácilmente su dinero. Esa es la fama que tiene la localidad. Estamos todos en la misma zona. No ha habido, no es que tenemos suizos, alemanes en un lado, estamos todos mezclados. A los rosarinos nos dicen, y esto a lo mejor te sirve para llevarlo de referencia, los rosarinos en la costa nos dicen las 3P, playa, peatonal y pisa, no gastamos. Bueno, me parece que Álvarez tiene algo en común con Rosario. Sí, en algo nos parece, exactamente, en algo nos parece. Que es el bolsillo más lento de lo este. Pero bueno, ha sido un gusto tenerte aquí, espero que esta visita se repita, porque la idea es que más allá de la gran política está aquello que afecta a las comunidades más pequeñas y les cuesta encontrar voces donde se pueda discutir política. Entonces, este es el fin último y por eso te hemos invitado y ha sido un gusto tenerte aquí. Bien, nosotros estamos, como para redondearte un poquito más, solamente empezando la gran obra que nos faltaba, es la obra de cloacas. Y bueno, esta semana hemos comenzado con esa gran obra. ¿Qué porcentaje de gente sin cloacas hay allí? Cero, no hay cloaca en la localidad. Por eso digo que estamos iniciando en este momento con las lagunas estabilizadoras y bueno, ya vamos a venir con los ramales principales. Ahí sí, la provincia nos prometió y está en curso de firmarse un subsidio de 1.200.000 pesos como para alargar con la planta elevadora. Así que bueno, estamos con esta obra. ¿Cuánto tiene que gastar el vecino para llegar a tener el acceso? En principio, en la primera parte, la comuna se va a hacer cargo de todo lo que es la laguna estabilizadora y la provincia de la planta elevadora. De allí en más, todo lo que sea la red domiciliaria y la conexión, eso sí lo va a tener que pagar el frentista, pero todavía no queremos sacar... No, hay una ingeniería financiera todavía articulada. Exactamente, porque esperemos... Sí, que lo pueda pagar el cuota. Claro, exactamente. La idea es pagarlo en... Y si hay alguno que no está en condiciones, tratar de subsidiarlo. Eso sí. La salud no es una cuestión de recursos económicos. Estamos hablando de mejorar la calidad. Exactamente, y eso es muy importante porque bueno, nosotros, Álvarez, tenía muy pocas calles de pavimento y de calles estabilizadas. Hoy, nuestro objetivo es llegar en el término de estos dos años, que ya serían ocho de gobierno, en llegar a... No que no quede una sola calle tierra, que no tenga pavimento, al menos tenga cordón cuneta con estabilizado, o un buen estabilizado, pero que tenga acceso a los lugares más céntricos muy rápidos. Bueno, si cumple todo esto que vos me decís, si se logra, no se van más ustedes. Y estamos ganando por buen porcentaje, es importante, siempre estamos rondando al 60%, así que bueno, es algo interesante. Más que Cristina sacaron. Un poquito más. Bueno, gracias por haber venido, gracias por estar en el programa. Y bueno, esta casa es tuya, y bueno, hablamos de las cosas buenas, no hubo ningún problema, pareciera que cada vez que hablamos de política tenemos que hablar de un problema. Siempre hay una cosita, bueno, pero bueno, la veremos. No hay ninguna, ¿qué cosita hay? No, no, dígame. Ah, hoy no. No, 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 no. No hay ningún enojo. Siempre, no, no, enojo. Si Antonio nos manda la partida, te venís, urgente. Y bueno. Sí, Antonio firma, está buscando subir los impuestos. Bueno, cerramos. De ahí también nos toca a nosotros si suben los impuestos. Por supuesto. Bueno, terminamos esta edición de La Divina Comedia. Ha sido la segunda edición del tercer ciclo y para mí ha sido un gusto. Estamos cómodos, estamos contentos, les decimos chau. Hasta una nueva edición de este programa que hemos dado llamar La Divina Comedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!